¡Suscríbete al canal! No ha ido a ningún lado, no ha pasado nada, sí que es cierto que no se ve chicha, no se ve gana, no se fuerza, la fuerza y el dinerito se está yendo a otro sitio, ¿se está yendo dónde? ¿Dónde les dan dinero, intereses seguros? Con poco riesgo, es decir, bonos estadounidenses están a tope, por otra parte, SP500, ahí está, el oro empieza a rebotar, y Bitcoin parece que no hay volumen, no hay interés, no hay ganas, no hay ganas, no hay ganas, no hay chichas, no hay limonada, vamos a ver, importante, ¿no? La semana que viene a ver cómo reaccionamos a todo esto, siempre vamos con un poquito de retraso, pero, ojo, no haber pasado la resistencia de 9500, no mola. Ahora sí, a mí sí hay algo que dentro de eso me gusta, y es que sigamos insistiendo en ir a por ella, esto es un detalle importante, si fuéramos a caer ya, 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 así de una forma fulgurante, que seguro que ahora llega esto y no vayamos al carajo, posiblemente no estaríamos insistiendo, llamando tanto a la puerta, a esa zona, ¿vale? 21500. Vamos a ver, por otra parte, me habéis preguntado, tío, que no puedo comprar el curso, no, ya lo dije, ¿vale? Ya lo dije, entiendo que no veis los vídeos todos los días, no pasa nada, es algo normal, no están abiertas las plazas, hasta a partir del día 1 de agosto abriré 5 plazas nuevas, ya está, y para la mentoría tampoco, ¿vale? No hay ni para uno ni para otro, la mentoría estoy ocupado, son 3 meses continuamente con las personas, continuamente estamos contactos por WhatsApp, estamos, entonces, no puedo coger más gente, es imposible. Vale, ya veo que estáis ahí, Joaquín, en directo, el directo en Twitch, os dejaré por aquí debajo el enlace, por si os interesa, Joaquín está por ahí, Guillermo también anda por ahí, pocos espectadores, pero bueno, es normal, estamos ahí poco a poco, volviendo otra vez a Twitch, ¿qué hace? Hacía mucho tiempo que no emitíamos en directo, y bueno, pues si alguno de los que estáis ahí queréis alguna altcoins, alguna altcoin la veremos, ¿vale? O algún altcoin, o algún valor, el que sea, no importa, si no lo tengo en lista, se mete en la lista, y punto, así aprendemos todos. De hecho, hoy he metido uno nuevo, porque me ha dicho una petición, Ruth, que lo vamos a ver, y bueno, pues no hay mucho más que añadir. Vamos a ver cómo está el mercado, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. No se te olvide, bueno, esa super intro ya nos ha hecho a Borja, ahí, a tope. Bueno, lo dicho, de momento estamos llamando a la puerta, ¿no? Estamos haciendo toc, toc, oye, una vez, dos veces, no pudimos, otra vez abajo. La parte superior de este TP1, TP1, objetivo 1, no está sirviendo de soporte, otra vez, otra vez, y volvemos a hacer la llamada. Tampoco hemos podido. A ver, esto no es eterno, es decir, si llega un momento en que no puedes y no hay chicha y no hay volumen para subir, sí que es cierto que las velas alcistas, ¿veis? Sí que han tenido volumen, las velas alcistas han tenido volumen para ir arriba. Las velas no tan alcistas no han tenido volumen, pero fijaros todo lo que han durado, ¿vale? Es decir, esa derramo, 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 no solamente en precios, sino que suelto. Ya estoy como, distribuye un poquito. Entonces, como sigan estos bloques de velas rojas, siendo tan potentes y tan continuos, después de estas subidas, bueno, pues, tampoco enormes, podremos fallar y irnos a la zona de los 28.800, más o menos lo que tenemos calculado, y además así, pues, volveríamos a cumplir nuevamente y mi Rose Line ancestral me volvería a dejar tirado. Tengo una compra ahí, 28.750, en honor a aquella que falló hace dos años. En fin, de momento no se ve demasiada fuerza en una hora. En cuatro, el movimiento que está haciendo ahora mismo es bastante... A mí no me gusta, vamos a ver cómo cierra, que es lo importante. ¿Por qué? Porque, bueno, según ha terminado, hemos empezado... Me voy para abajo, tiene pinta de querer abrazar e intentar ir a la parte inferior. Vamos a ver cómo termina, porque lo importante no es cómo estamos ahora, sino que dentro de una hora y 48 minutos cierre la vela y en el punto en el que cierre nos va a decir muchas cosas. Súper importante, vemos que en una hora habíamos traspasado varias medias, y tal cual las hemos traspasado, las hemos perdido. Pero bueno, una hora no deja de ser una hora, es un muy corto plazo de tiempo. En cuatro horas nuevamente nos pasa algo similar. Eva 20, pasamos, intentamos irnos hasta la 50, justo hasta la 50. O sea, esto es casualidad, no lo es, ¿vale? No lo es. Justo a la 50, en la 50 había muchas ventas, nos volvimos a ir abajo. Intentamos volver a la alza, la línea Nitro, no volvimos una fake out, pero vamos justo con la resistencia y nos vamos otra vez para abajo. Ahora, ¿qué ha pasado? EMA 20 y la Nitro las pasamos. Volvemos a hacer toque a la zona de 50, nuevamente con la resistencia. No podemos para abajo. Importante, cerrar por encima de la EMA 20, ¿vale? Esa es la conclusión más importante que debemos de tener. Si la vela de cuatro horas no cierra por encima de la EMA 20, dudo mucho que vayamos a tener otro impulso a la zona de 21.500, sin antes pasar por caja por una parte, por partes inferiores, por esas partes inferiores. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Ethereum? Bueno, a ver, Bitcoin en el largo plazo. En el largo plazo iremos a 60.000, ¿vale? Ya lo digo yo. No hace falta que hagamos análisis de largo plazo, porque ya sabemos que hay muchos que solamente hacen eso. Y ya está. Algún día llegaremos a 60.000. Y cuando lleguemos os diré, ¿os acordáis hace tres años que os dije que íbamos a llegar a 60.000? ¿Que me alcanzo a repetirlo? Pues eso, pues hemos llegado. Ya está. En fin, la vela de hoy de diarios fea de narices, ¿vale? Fea de narices porque una doña invertida. A mí no me gusta ni un pelo y lo normal, vamos, fea, dependiendo de lo que quieras. Yo sabéis que prefiero sangre, yo quiero ir para abajo. No quiero que aguante la media de 50. Si de mal aguanta, bueno, pues podremos tener oportunidad de coger dinerito. ¿Viste dónde está la de 100? Justo con la zona de soporte. Está rico, 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 rica. Ethereum. Pues tres cuartas de lo mismo, pero un poquito mejor que Bitcoin. Fijaros la vela de diario de Ethereum. No es una doña invertida, es simplemente una vela de cuerpo que está en consonancia con la anterior. Esto nos puede decir cositas, sí, pero encima cierre de viernes. Vamos a ver cómo cierran los futuros, ¿vale? Porque los futuros del CMD son un poco cabroncetes y es importante el cierre. Para ver el gap, para ver un poquito dónde podemos ir. Por otra parte, la capitalización del mercado. Está un pelín verde, un poquitito. Y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, es lo que yo quiero. A ver si conseguimos cerrar ahí. Venga, un cierre por debajo, por debajo, un poquito más abajo, ¿vale? Un poquito más abajo, 49.63, 49.60, un cierre por ahí y ya nos iríamos fácilmente a 49, más fácilmente. Que no nos soporte nada, que no nos soporte ni nuestra madre. Bien, el dólar index ha ido a la zona de resistencia que teníamos marcada, ha tocado y ha dicho casa, y me voy otra vez para abajo. Es algo que es totalmente normal, ha tenido una subida muy importante. Parece que estamos acostumbrados a unos movimientos telapes, que un 2.45 en el valor del dólar es una auténtica burrada. No os imagináis la cantidad de millones, de miles de millones, de billones de dólares que se mueven aquí, en esta mierda. Y un 2.5% de eso es muchísimo dinero. Claro, nosotros pensamos en lo que nosotros tenemos y tal, pero eso no tiene nada que ver con la realidad del mercado y con lo que se mueve. Entonces estamos acostumbrados en mercados criptos que decimos, es que aquí se mueven unos porcentajes altísimos. Aquí ha habido gente con 500X, para que os hagáis una idea. Vale, apalancada. Bueno, gente, por llamarlo de alguna forma. Dicho esto, Alcoin Root, que era la que teníamos pendiente, que me ha dejado el comentario, además lo tengo por aquí, me ha herido en el corazón. Papi Chul, que me dice, profe, pensé que ibas a hacer un breve análisis de Root, el token que te había pedido, y me dejaste ahí. A ver, no lo había visto, no me he enterado, me pasa muchas veces. Ahora vamos a ver otros, que tengo por aquí, ARPA, que también me lo habéis puesto. He visto comentarios geniales de, bueno, pues un poco los objetivos del año, lo que habéis aprendido, lo que habéis mejorado, y me parece genial, ¿vale? O sea, me parece fantástico lo que veo. Evidentemente es algo que veo también en la comunidad del campus del curso, y estoy totalmente de acuerdo con las cosas que habéis puesto. No hay ningún pero, la verdad, es que es genial. Bien, Root, bueno, es un token relativamente nuevo, tiene pocos mercados en los que se pueden trazar. Yo he cogido, vamos a ponernos en diario, yo he cogido la referencia de Kucoin, porque he visto que, bueno, es que era el mercado, digamos, un poquito más referente que podíamos tener. Ahora mismo no está mal, ¿vale? No está absolutamente nada mal, está tontando por encima de la media de 50. Si consigue rebotar desde esta zona, tiene un problema, ¿vale? Bueno, tiene dos. Pero sobre todo, uno en el RSI. No es un problema importante, y es que de momento el RSI ha hecho ese aviso, ¿no? De, hey, que pierdo la tendencia, vuelvo a, y está ahora peleando otra vez con esa tendencia, ¿vale? No pasa nada, ¿por qué? Porque, como hemos dicho muchas veces, el que tiene que confirmar es el precio. La acción del precio es la que baja. Entonces, en principio, seguimos alcistas. ¿Qué ha hecho? Pues bueno, estoy trabajando en la parte de arriba. Veo un meneo. Trabajo en la parte de arriba. La parte de arriba me refiero a 50%, 50 puntos hacia arriba de RSI. Bueno, pues vuelvo a ir atrás, pero con un mínimo ascendente. Es decir, a pesar de que hayamos roto esta línea de tendencia, tenemos un mínimo ascendente. No hemos roto la estructura. La realidad es que la estructura no se ha roto. Ahora, vamos a ver si es capaz de pasar la línea de tendencia y volver otra vez al alza, que yo creo que sí, es la pinta que tiene, y puede ir, al menos, a intentar ir otra vez a la zona de 4. Ir a la zona de 4, pues, oye, es una pasta, ¿eh? Que es un tanto al veintitantos por ciento, ¿no? 30%, pues, oye, muy bien. Sería un trade bastante majo. Muy bien, acertado. No conozco los fundamentales. Ya sabéis que yo me muevo más bien por técnico. El fundamental me interesa simplemente el de Bitcoin. Toda esta zona de mínimos está bastante bien. Y, sin embargo, la misma estructura de zona de máximos, ¿vale? También se rompió, ¿vale? Es decir, nos fuimos al alza, hemos tonteado y estamos por encima. O sea, que no estamos mal, no estamos en una mala posición. Ahora, muy atento a una pérdida de este mínimo confirmado con este mínimo R6. Porque entonces sí que ya la cosa cambiaría. Sobre todo el mínimo R6 también con la línea de tendencia. En consonancia con esta línea de tendencia de precio, que es el precio el que te lo tiene que reconfirmar. Para cómo está el mercado hoy, está muy bien el valor. Bien, vamos a ver... Aquí, pares USD... Por símbolo, porque teníamos, creo que era ARPA, ARPA, ARPA USDT... Mucha gente me dice, ¿te gusta la canción de McDonald's? No es que me guste, es que por algún motivo se me quedó pegada ahí y ya está. Bueno, el canal que hizo, el canal antiguo que tenía era maravilloso, fue fantástico. Ahora mismo tenemos este máximo, con el máximo histórico, una zona bastante clara, ¿no? Desde aquí. Esta es la resistencia histórica que en su momento tendrá, en la que va a tener una pelea importante. Tenemos una línea de tendencia. Yo me vendría ahí, ¿vale? Aunque obvie un poquito esta salida. Vamos a ampliarlo ahora. Bueno, están los cuerpos. Inclusive yo me iría un poquito más potente para apoyar. ¿Dónde? Espera, me llevo aquí. Ahí. ¿Vale? De tal forma que, bueno, pues esto es como una especie de fake out. Tenemos apoyo, 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 apoyo aquí también en esta zona, súper importante. Ahí va. En esta zona. Apoyo aquí. Y bueno, aquí lo perdió y lo ha recuperado. Vale. El movimiento en diario es fantástico. Muy bueno. Quiere decir que está habiendo apoyo. Y fijaros que hoy el volumen, además de subir el precio, sube el volumen. Porque llegamos tres días. Hay un poquito tontos en los que el volumen estaba un poco rancio. Encima había bajado el volumen y había justo en la vela que estaba cruzando esa línea de tendencia. Es una zona, no es un punto exacto. Pero, ¿qué pasa con este otro? Primero, sube el volumen, sube el precio y está intentando romper estos máximos que tiene aquí. ¿Vale? Bien, lo ideal es que cierre por encima de 0.51181. Es decir, estos cierres que hay aquí. Estos dos que hay aquí. Si cierra por encima, sería un movimiento muy bueno. Aunque no cerrase por encima, mañana siendo sábado, día de altcoins, como norma general, aunque últimamente está un poquito rana, bueno, pues podría seguir a la alza, ¿vale? Sería muy interesante ver también el cierre RSI por encima de 50. Y tiene pinta de querer hacerlo. Es un poco el empuje que quiere hacer. Nos confirma RSI por encima de 50 y nos confirma cierre por encima, ¿veis? De estos toques que hay aquí, que coinciden sobre todo con este cierre que tenemos aquí. Donde deberíamos de pegar. Evidentemente, luego, puntos de pivote que tenemos por ahí, que son interesantes, donde nos podía llevar el precio con bastante facilidad. Ya arrancar más arriba, ostras, está un poquito complicado. Son puntos de pivote ya histéricos e históricos. Sí que hay una zona, que yo creo que debería ser la zona objetivo actual. Y la vamos a medir, ¿veis este apoyo que hay aquí? Pues este apoyo que hay aquí viene desde aquí atrás. Es decir, tenemos esta zona, subimos muy potentes. Aquí consolidamos, apoyándonos en la zona. Después vinimos a probar la zona otra vez. Rebotamos una vez, dos veces, tres veces. Entonces, nos apoyamos en ella y la perdimos y la retesteamos y nos fuimos al carajo. Intentamos atacarla. Intentamos atacarla aquí. Y la rompimos en favor de la resistencia principal. A partir de ahí, un buen retroceso. Pero, respetando... Uy, respetando. Respetando la línea de tendencia. Ahora, ¿qué nos falta? Volver a romper esta línea. La línea de los 0.63.55. A partir de ahí, no está mal. De todas formas, llegar hasta ahí ya es un 22%. O sea, ya es un trade bueno, buenísimo, fantástico. ¿Qué pasa? Que si llega hasta ahí y el R6 siga acompañando con el mercado, pues, oye, lo normal y lo lógico es que se vaya más arriba. En los objetivos que tenemos, siguiente objetivo en 0.95. Y el siguiente ya nos iríamos a la zona de 1.10, 1.11. Así que, bueno, bien, bien, bien por ahí. No tengo ninguna cosa más. Vale. Cardano. No tenía acuerdo. Cardano, Cardano, Cardano. Aquí, venga. Subiendo un 1%. No es que esté subiendo mucho, pero lo seguimos igual. Es decir, este punto de pivote que aquí, apoyo, que fue resistencia, que fue apoyo. Y que, bueno, pues aquí fue fake out. Pues, mira, es una zona importantísima. En el momento en que la rompa, sí, podremos pensar en ir a la zona de 0.37. Pero, y medio. Pero, de momento no hay. Nos falta un poco de chicha. ¿Veis cómo? Igual ha bajado el precio, ha bajado el volumen, el interés es un poquito menor. A ver si pega un disparo. Pero, yo de momento no lo veo, ¿vale? También, más bien, una estructura lateral comprendida entre la zona roja que tengo aquí marcada. Los 0.42 y los 0.24. Curioso, ¿eh? 42, 24. 24, 42. Pues, toda esta zona, ¿vale? Parte superior, aquí la tenemos. Parte inferior, aquí. ¿Vale? Dos toques. Como doble suelo podría cumplir, podría cumplir, pero tendríamos que venir a la zona de 0.42 y romper incluso hasta 0.50. Ya veremos. Paciencia. Con Cardano, Tardano hay que tener bastante, bastante paciencia. Y, por último, el Ripple. Algo que es el RP, que me habéis perdido por aquí. Está plano, plano, plano. Se ha aburrido. Después del meneíto que metió, ha dicho, vamos a ver si aburrimos a la gente. Y como que está aguantando muy bien la zona de soporte. O sea, ya son muchos días. Fijaos que, aparte del toque que hizo aquí, ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas en la zona. Aguantándola ahí. Después del subidón. Está consolidando. Es decir, podríamos pensar, bueno, es que tiene que caer. Lo ideal es que se vaya a esta zona del TP1. Este TP1 de donde sale. Simplemente de una medición. Tenemos una medición que podríamos hacer a las mechas. Pero que dijimos que como no estaba en zona de soporte y como estábamos viendo un poco también el RSI, nos vamos a ir a la zona de las velas. ¿Vale? Las velas tenemos de esa vela de los cuerpos. Entonces, STP nos viene de ahí a ahí. Mínimo máximo. Entonces, más o menos esa zona. ¿Esa zona cuál es? Pues si lo señalamos, tenemos entre 0,62,58 y 0,65,39. 0,64. ¿Vale? Una media aproximada. Y ya está. Yo si llega ahí, pues será la zona de compra. Y si lo pierde, también. Ya no me interesa más hasta que no llegase a la zona de 0,53, 0,54. Toda esta zona que hay aquí de soporte. Antigua resistencia, súper importante. ¿Vale? Lo cual, pues mientras no haga más movimientos, no me interesa ni le veo ningún interés. Es lo mismo que me pasa un poco con Bitcoin. Es decir, mientras no vea a Bitcoin más cerca de la línea de tendencia, no es mi interés. Toda esta zona para mí sí es zona de compra. Inclusive, podríamos pensar en comprar más bajo, pero de momento no. Vamos paso a paso. Hay que ver cómo va y sobre todo, es muy importante esta vela de 4 horas, cómo cierra. Es una clave bastante importante, al menos para mí. O ya a lo mejor otras personas están viendo otra cosa. Yo es lo que veo y es lo que os comento. Así que no me enrollo más, chicos y chicas. Como digo siempre, muy buen fin de semana y como invertir como chacotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.